Un saludo amigos desde Chicago, Illinois, vi esta nube que se asemeja a un cisne y quise grabarlo para compartirlo con ustedes amigos, nube existe en Chicago ¿Qué opinan amigos? ¿Piensan que esto es pura suerte, pura casualidad o son señales de lo divino? Cisne en los cielos de Chicago Gracias amigos por sintonizarnos Y la gente, ni cuenta se da Saludos Amigos desde Chicago, Illinois Dejen sus comentarios en la cajita abajo Si les gusto el video regalenme un like Y si son nuevos Les pedimos que nos apoyen con una suscripción Ahí amigos, les dejo con El cisne Hasta un nuevo video amigos Ya casi se esta deshaciendo ¡Bien! ¡Bien!